Muy buenas ciudadanos y ciudadanas, bienvenidos a El Hangar, al habla Martial. En esta ocasión os traigo el capítulo correspondiente del chip jar, del que vamos a hablar de las mecánicas del combustible. Así que bueno, sin aburriros mucho más de la cuenta, empecemos con el vídeo. ¿Cómo funciona esta mecánica a día de hoy y qué es lo que se prevé para un futuro? Con la introducción de la nueva línea, la serie 100 de Origin y su exclusivo sistema AIR, quisieron entretenerse un poco en hablar sobre cuál va a ser el futuro y cuál va a ser el rol del combustible dentro de Star Citizen. Lo que viene siendo la carrera del repostaje y lo que es el rol dentro del gameplay de lo que es repostar naves, es uno de los muchos roles que no son dedicados al combate y que están pensados para crear de esta manera un universo realista. Ya vimos en la Alpha 3.1 cómo dividían el tipo de combustible de nuestras naves en dos, el combustible de hidrógeno y el combustible quantum. Un error muy común es pensar que el combustible solamente se va a gastar durante los boosts o durante el afterburner. Sin embargo, está pensado que el combustible se gaste en medida que utilizamos cualquier tipo de propulsor de nuestra nave, ya sea incluso los de maniobra. Por otra parte, la mayoría de las naves que tienen un sistema de fuel intake pues pueden generar combustible desde el entorno. El sistema de fuel intake está pensado para que se regenere lo que es el combustible de hidrógeno, se regenere más rápido de lo que lo puedes consumir haciendo maniobras simples, es decir, los propulsores de maniobra. Esto, por supuesto, siempre que hagamos las maniobras en el espacio. Si hacemos las maniobras dentro de una atmósfera o usando los boosts o incluso el afterburner, entonces sí gastaríamos más combustible del que regeneramos de manera automática. Y como consecuencia, veremos cómo el indicador de combustible de la interfaz de la nave, referente al combustible de hidrógeno, se va agotando poco a poco. Al detener la maniobra o al detener el movimiento de la nave, entonces esta barra se irá recuperando poquito a poco. Aunque eso sí, la mayoría de las naves necesitan que haya movimiento para que se pueda producir la regeneración de combustible. Por lo tanto, hay casos en los que si dejamos nuestra nave quieta, sin que tenga movimiento, puede ser que cuando la retomemos, es decir, cuando la volvamos a coger, veamos que tiene menos combustible del que tenía cuando la dejamos. Si te quedas sin combustible tirado por ahí, la única manera de reabastecer tu nave es visitando una estación de Cryastro o presentando un claim a lo que es la compañía de seguros dentro de una terminal. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es el ciclo que se produce dentro de los sistemas de fuel intake. Bueno, la explicación más amplia dentro del juego de este sistema es la siguiente, vamos a ir paso por paso. La primera, la toma de combustible extraen gases naturales del medio ambiente y los canalizan hacia dentro de la nave. Ahora bien, para obtener una mayor cantidad de gas, de gases del medio ambiente, necesitarás buscar una zona del espacio donde los gases sean más concentrados, o haya mayor cantidad por metro cúbico, por decirlo de algún modo. Ya que si usas tu sistema de fuel intake en un espacio regular donde no hay gran concentración de gases, es posible que obtengas poco o ninguno dentro de lo que es la recepción de combustible de tu nave. Bien, el paso número 2 es que los gases cuando entran en tu nave son convertidos a plasma. Lo que hará el fuel intake es convertir, hacer una conversión básica dentro de un limitado rango de gases. No olvidemos que el sistema fuel intake es más limitado que si le instalas una refinería a tu nave, la cual pues sería capaz de procesar más tipos de gases diferentes. El tercer paso es coger el plasma convertido y almacenarlo en el depósito de combustible, al cual hemos llamado con anterioridad tanque de combustible de hidrógeno. Este tipo de tanques de combustible solo pueden almacenar un tipo de plasma al mismo tiempo. El paso número 4 es que cuando necesitamos una propulsión, las bombas de plasma impulsan este a través de las plantas de energía, las cuales lo transforman en un plasma energizado. El paso número 5 es que este plasma energizado es redirigido hacia los propulsores. El paso número 6 es que la propulsión es producida y la nave se mueve de manera apropiada. No podemos olvidar que el hidrógeno es el elemento más común del universo. Todas las naves pueden usar el hidrógeno como fuente de energía para sus propulsores, pero este no es el único gas que puede ser convertido. Algunas naves pueden recolectar una gran variedad de tipo de gases diferentes, los cuales a posteriori son refinados, produciéndoles una gran variedad de beneficios adicionales, tales como un incremento de la eficiencia o una reducción de las emisiones. Como ya hemos mencionado, estas naves que pueden cosechar o recolectar varios tipos de gases, sus depósitos solo pueden tener un tipo de plasma almacenado al mismo tiempo, por lo que estas cosas hay que hacerlas con un poco de cabeza. De hecho, si lo que quieres hacer es cambiar el tipo de plasma almacenado dentro de un depósito, lo primero que tendrás que hacer es purgarlo completamente antes de rellenarlo, y esto es algo que no es muy recomendado en espacio profundo. Instalarle a tu nave una refinería es la clave para convertir otros tipos de gases en combustible usable, como ya hemos dicho con anterioridad. Mientras que los sistemas de fuel intake hacen una conversión mediocre para salir del paso, las refinerías están en un siguiente nivel. Naves que tengan refinería de base, por ejemplo, la nueva serie 100 de Origin, que ya la hemos mencionado al principio del vídeo, la Freelancer Tour y, por supuestísimo, como no podría faltar, la Starfighter. Una parte del gameplay de lo que es la refinería y el repostaje es precisamente elegir qué tipo de combustible vas a fabricar y dónde o cómo lo vas a almacenar, qué vas a hacer con él. Necesitarás hacer un monitoreo, un monitorear lo que es la situación de los gases o la concentración de la misma, la cual variará por localización o incluso dentro de una misma localización habrá pequeñas fluctuaciones. Un ejemplo que nos ponen de esto es que supuestamente nos encontremos una nube de mezcla de gases dentro de lo que es el espacio y ahí encontramos amoníaco, hidrógeno y nitrógeno. Suponemos que el amoníaco es el más eficiente porque es más denso. Sin embargo, lo hay en menor cantidad dentro de esa nube, hay un 9%, solamente, mientras que de nitrógeno a lo mejor hay un 40%. Ahora tú tienes que hacer un sobrepeso de qué es lo que te conviene más. Si recolectar el amoníaco, que es más denso y es mejor, pero hay menos cantidad, o recolectar el nitrógeno, del cual tenemos mucho. Bueno, y ya con esto terminamos el tema del combustible de hidrógeno y pasamos al combustible quantum, el cual nos afirman que se va a dejar tal y como está. Este se va a consumir cada vez que hagamos viajes quantum y lo podremos repostar en las gasolineras, en los Cryastro, en las estaciones Cryastro, más que gasolineras. Bueno, ¿cómo podrá cambiar todo esto en futuros parches? Pues vamos a verlo. Bueno, pues básicamente el cambio más importante que los jugadores vamos a notar es que algunas naves ya no tendrán la capacidad de regenerar o de recolectar combustible de forma predeterminada. ¿Y por qué esto es así? Pues porque esta parte del diseño se retrasó hasta que pudieron implementar pues una característica que soportase y que asegurasen una experiencia positiva para los jugadores respecto al tema del combustible. A ver, las características que están buscando cubrir son una forma de pedir ayuda cuando te quedas sin gasolina y otra es una forma de obtener combustible en cualquier lugar. La primera de estas se resolvió con la introducción del Service Beacon en la 3.1 y el último se resolverá cuando la Starfighter adquiera la funcionalidad de reabastecimiento de combustible en futuros parches. A ver, otras naves también son capaces de reabastecerse de combustible como por ejemplo la Vulcan de AX. Aunque para esta nave yo podría decir que quien mucho abarca, poco aprieta. Ya me entendéis. En definitiva, las naves podrán ser que tengan ya un sistema de Fuel Intake o que no lo tengan o que tengan la opción de equipar uno. Ahora, ¿cómo han hecho para determinar que cada nave de Star Citizen sea de un tipo u otro de los tres que hemos mencionado? Pues básicamente lo han determinado fijándose en los roles y en las carreras de lo que son las naves en cuestión. Por ejemplo, las naves, los cazas de combate de corto alcance como por ejemplo la Gladius y el Hornet pues no vendrán ni tendrán la capacidad de equipar el sistema de Fuel Intake. Sin embargo, el combate a largo alcance como por ejemplo la que puede hacer una Vanguard o una Retaliator tendrán el sistema Intake ya que su rol les exige atravesar largas distancias. No hablemos entonces del rol de exploración. Estas naves tendrán de casa y de forma predeterminada un sistema de Fuel Intake ya que la naturaleza de este rol dicta que van a viajar grandes distancias lejos de los lugares de reabastecimiento de combustible más cercanos. Y lo mismo para las naves del tipo industrial de transporte y de soporte o sea de support. ¿Qué ocurre con las naves de competición de carreras? Pues que variará dependiendo del tipo. Por ejemplo, la Razor cuenta con una tecnología que se les permite repostar mientras que la M50 tratan este problema de una manera diferente. Básicamente montando depósitos de combustible más grandes. No olvidemos que sea cual sea tu nave el que no tenga algún sistema de Fuel Intake no quiere decir que no se pueda ir al espacio profundo. Claro que sí puede hacerlo. Lo único que tendrás que tomar las decisiones de manera más cuidadosa. Nada más. Bien, hablando ahora de la serie 100 de Origin ¿Cómo se beneficia el sistema AIR de la Origin? Pues básicamente se beneficia de que tiene un AIR o sea un Fuel Intake de combustible y una refinería. Lo que le permite procesar más tipos de gases que otras naves de su clase. Además el consumo de combustible equipado por defecto es de un grado más alto de grado B contra el grado C que llevan las naves estándar. La serie 100 también tiene una refinería hecha a medida que puede recolectar una variedad más amplia de gases que los sistemas comparables a ese precio. De todas las naves iniciales la serie 100 está diseñada para ser la más eficiente en el consumo de combustible. Gracias al sistema AIR logra este objetivo a través de una combinación de sus propulsores naturalmente eficientes y una ingesta de combustible un Fuel Intake de mayor cantidad y calidad y variedad de gases a través de su refinería. Bueno chicos y con esta explosión de cerebro os voy a ir dejando ya me despido espero que os haya gustado este capítulo de combustible os voy a ser sincero había cosas que no conocía hasta que he hecho el vídeo así que me ha parecido muy interesante espero que también os haya parecido interesante a vosotros dejarme un comentario un like suscribirse al canal y por supuesto no olvidéis utilizar nuestros enlaces de referido que podéis encontrar en la descripción del vídeo y también a todo aquel que quiera afiliarse a la organización de El Angar que es un Fate pues puede hacerlo os dejamos también el enlace en la descripción así que sin más me voy a ir despidiendo nos vemos en el universo hasta pronto chicos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!